¡Feliz sábado, queridos niños! Hoy es sábado y estamos felices de poder adorar a Jesús y cantar alabanzas. ¡Bienvenidos a la clase de infantes a cada uno de ustedes! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a traer nuestros instrumentos para juntos cantar en este día muy feliz. ¡Sean bienvenidos! ¡Vamos a cantar juntos! En este sábado feliz, sean bienvenidos. ¡En este sábado feliz, sean bienvenidos! Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Querido Jesús, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Te pedimos que puedas ayudarnos a entender la historia en la cual nos muestras el gran amor que nos tienes. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien, niños! ¿Se recuerdan cada uno de ustedes qué lección nos toca hoy día? Es la número 10, ¿verdad? Es la número 10. ¿Y cuál es el título de nuestra lección? Es una cena especial. ¿Cuál es nuestro versículo? Vamos a repetir todos juntos y vamos a hacer las mímicas también. Se encuentra en Juan 13, 1. Él les demostró su amor. Vamos a repetir juntos nuevamente. Él les demostró su amor. Muy bien, queridos niños. Ahora sí vamos a estar atentos a nuestra lección, ¿verdad? ¿Saben? Hay momentos en que nosotros tenemos visitas, ¿verdad? Y cuando tenemos una visita, hacemos muchos preparativos. Arreglamos varias cosas para poder recibir nuestras visitas. ¿Y saben qué estamos haciendo? Estamos siendo serviciales. Así como Jesús, ¿verdad? Hay momentos también que recordamos. Nosotros, seguramente, cuando vienen las visitas y cuando hay una cena especial, una invitación especial, siempre para sentarnos a la mesa, necesitamos lavarnos nuestras manos. Y eso recuerdan, ¿quién les hace lavar las manos? Nuestras mamitas, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia que vamos a escuchar hoy día, una cena especial. Vamos a verla juntos. Pedro, dijo Jesús, obviamente, lleva a Juan contigo y ve a la ciudad. Busca a un hombre que lleve un cántaro de agua y pregúntale dónde comeremos la cena de Pascua esta noche. Pedro y Juan fueron a la ciudad. Pronto encontraron al hombre que Jesús había descrito. Él les mostró una gran habitación en el piso de arriba. Estaba todo preparado, la mesa, las sillas, las lámparas, la comida sobre la mesa. Todo estaba listo. También había un cántaro de agua, una vasija y una toalla. Pero Pedro miró todo y faltaba algo. Un ciervo que lavara los pies a todos antes de una comida especial. Cada uno de los ayuntes de Jesús esperaba que les lavaran los pies, ya que ellos venían caminando por los caminos polvorientos. Y con el cansancio del calor, ellos estaban un poco cansados. Pero pronto llegaron a la habitación y al lugar todos se sentaron en la mesa y todos se miraban porque no había el ciervo para que les lavaran los pies. Pero nadie decida nada. Pronto Jesús se puso de pie y se sacó su manto. Se amarró la toalla en su cintura y sin decir nada ni una palabra comenzó a vertir el agua del cántaro a la vasija y comenzó a lavar pronto uno tras otro los pies de sus discípulos. ¿Sabían ellos quién era Jesús? Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que ellos debían lavarle los pies a Él. Pero nadie dijo nada. Nadie se movió para ayudar. Pronto Jesús, después de lavar a todos, terminó. Se puso nuevamente su manto y se sentó con ellos y les preguntó. ¿Entienden por qué le lavé los pies? Yo soy su maestro y su señor. Y así como yo les doy ejemplos, sirvan ustedes a los demás con amor y ayuden. Los discípulos se miraron y entendieron que fue una lección que siempre recordaría. Jesús tomó entonces un poco de pan, lo partió en porciones y les dio a todos sus discípulos. Después tomó el jugo de uva y les dio a todos. Les dijo que el pan representaba su cuerpo y el jugo de uva su sangre. Tomen y coman para recordarse de mí. Ahora, también el vino y el pan lo hacemos y lo tomamos y lo comemos. También para recordar que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Después de haber escuchado esta hermosa historia, nos enseña que nosotros debemos aprender a ser serviciales con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos por esta linda historia. Te pedimos que nos ayudes a ser serviciales y a mostrar tu amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les esperamos el próximo sábado. ¡Gracias!